Recibimos esta versión número 28 de Colombia Moda, la semana de la moda de Colombia, que va del 25 al 27 de julio. Es una gran oportunidad precisamente para dinamizar los negocios del segundo semestre del año. Esta es una plataforma que combina negocios, moda y conocimiento. En materia de negocios esperamos alrededor de 600 expositores de 15 países, más de 13 mil compradores entre nacionales e internacionales de 55 países, que igualmente van a encontrarse en los diferentes pabellones que tenemos para esta versión de Colombia Moda. El pabellón infantil, todo lo que es cuero, calzado y marroquinería, todo lo que es jeanswear, ropa formal y algo muy especial que tendremos este año para complementar el nutrido pabellón rojo, donde encontraremos todo lo que tiene que ver con el negocio de la industria de playa, ropa interior masculina y femenina. Y esto es el Summer Party, un espacio nuevo que tendremos este año en esta versión 28 de Colombia Moda. En ese orden de ideas esperamos que la feria roje entre 250 y 300 millones de dólares en oportunidades de negocios, gracias a la certificación que debía hacer Invamer Gallup como firma independiente. En los temas de conocimiento, alrededor de 22 conferencias totalmente gratuitas en el Teatro Metropolitano. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con moda, rescatando y resaltando toda la creatividad del talento de nuestro país. Así que los esperamos a todos y no olviden bajar la aplicación Inexmoda para tener todos los detalles de la Semana de la Moda de Colombia.